... Una de las habituales secciones de arriba de la tribuna Aguanta tu trapo, dedicada a los bandereros En esta oportunidad estamos con Martín de la Bandera de Floresta ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andas? Bien, Macu, vos, acá en el club así que bien Contale un poquito a la gente ¿Cómo nace tu bandera y en qué año nace tu bandera? ¿Cómo fue la idea? Banderas de Floresta en realidad en la historia de River hubo tres Que se unificaron y empezaron oficialmente el 8 de diciembre del 94 ¿Ubicación en la cancha de la bandera? Sí, Boribaja siempre El año que viene son los 20 años Que se festejarán, yo espero en Marruecos Creo que el Mundial de Club es en Marruecos Así que las festejaremos allá La fecha da parecida Y con la particularidad que esta bandera que está hoy en especial El primer partido que debutó fue con Chacarita En el paso nefasto por la categoría que Aguilar, Israel, Pasarela y compañía nos mandaron ¿Cómo son los preparativos? Globo, bolsa para llenar agua, para que no se, si hay mucho viento Mirar la temperatura, a ver si va a haber viento, si va a llover ¿Se fijan todas esas cosas? No empieza, según el partido no empieza el domingo Empieza antes Si viajamos afuera, qué cancha es, qué capacidad vas a tener Entonces empieza antes Bueno, metámonos en los viajes Que creo que es lo más divertido de esto Al menos para mí, que yo no soy bandero y me gusta saber de la historia de ustedes Pero contale un poco a la gente algunas anécdotas de viajes Antes era más difícil viajar Porque era difícil por los aviones, no había lugares No había muchos aviones tampoco para viajar Ahora es más fácil Las que siguen el camino que nosotros empezamos, la tienen más fácil Viaje divertido, Brasil siempre es un viaje divertido Chile, te puedo contar una anécdota Contá esa, a ver En Chile, primero y principal, no dejaban pasar las banderas Un chico que tenía buena relación con gente de Chile ¿Partido contra? Colo Colo Gana 1 a 0 gol de Poncio No dejaban pasar las banderas Las terminamos pasando Antes de entrar, te decían banderas no Y te las querían poner en un tacho A lo cual, yo solté entrada, solté todo Y me tiré, agarraba la bandera A mí me van a llevar preso, a mí Entramos, colgamos Complicado Salimos de la cancha Prácticamente te echan ahí Empezamos a caminar y había una puerta Estamos saliendo La barra disidente que tienen ellos Sale a la puerta Y quedamos nosotros enfrentados con ellos En ese momento Los bandereros viejos, vamos a decir Vemos donde habían guardado todos los bolsos de la gente Y los empezamos a sacar Llegamos, subimos al hotel Teníamos más bolsos que la cantidad de nosotros Pero pará, pará Al partido no pudieron entrar los trapos Sí, nos entramos, nos entramos igual Nos pudimos colgar en el alambrado únicamente Pusimos varias filas de banderas De un lado al otro La tribuna tiene como un espacio en el medio Como vendría a ser la puerta maratón Acá no sé si conocen, el monumental de la Sibori Bueno, estaban en el medio De un lado y del otro Todas banderas colgadas Terminamos el partido Sacamos nuestras banderas Y nos llevamos los bolsos de otra gente Que no se los llevó Pero esos bolsos, ¿dónde estaban? Estaban puestos en una... Como en un cuartito En la puerta de la cancha Llegamos al hotel Ocho millones de personas en la habitación Obviamente, porque tiene que salir más barato Y... Abrimos los bolsos Y en un bolso Toalla femenina Esposa Eh, ¿qué pasó acá? Entonces ya empezaba gracia Un arma Un arma ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Una de las personas Que no voy a nombrar Dice, no ¿Qué vamos a hacer? Y bueno Tuvo que bajar Y decirle a la policía A mí lo que estaba acá Y era una mujer policía Que había guardado los bolsos Junto con todos los de River Y nunca se enteró Que nosotros nos habíamos llevado su bolso Es que fue muy gracioso De repente encontrar eso Pero cada vez que nos tocaba Y con India Pasaba algo Una vez Estaba Bush En la otra Se va a subir uno de los pibes Del ascensor Para Hilton En el Hilton, obviamente Siempre una vez Paraba ¿Ustedes estaban en el Hilton? Sí A unos caras El otro partido Donde vimos Quilombo Que estuvimos muy cerca las cosas Pero tampoco tuvimos problema Fue el día Que él Tituló los diarios El otro día Los Borrachos 1 La Policía Militar Brasilera En San Pablo Con San Pablo 0 Pero realmente Y toco madera Que yo me acuerde No No tuvimos Quilombo Un anhelo Para con el trapo Y para con el club Que si la retiro Que se retire En la final Del Mundial de Clubes Que sería el Submund Si yo llego ahí La colgué Y lo ganamos Que más puedo pedir Y la otra Si yo fallece El último Banderero de Floresta Que hay Y no hay ninguno más Que el día Que fallece El último Al otro partido Los jugadores Entren con la bandera Ya está Bueno perfecto Martín Muchas gracias Esto sabés Que he dedicado a ustedes Para darle un poco De color A River de la tribuna Y para darle Un poco de reconocimiento A todo lo que hacen Ustedes desde hace años Así que nada Éxito No nada Agradecerle a ustedes Por bancarnos Por ayudarnos Con las fotos Y todo Y bueno Sabés que Para lo que necesites Estamos Chau Chau